Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo video. Uy, panceta. ¿Quieren atravesar el teléfono ustedes, no? ¿Les llega el olor? A mí sí. ¿Quieren saber todos los secretos como se hace la famosa y legendaria panceta? Mi famosa y legendaria panceta. Presten atención, no salten ninguna parte y vamos con el paso a paso. Vamos a poner 800 gramos de sal. 200 gramos de azúcar. La ralladura de medio limón. Media cucharada sopera de romero. Una cucharada de ají molido. Y una cucharada de pimienta blanca. Ahora la sal la vamos a dividir. Vamos a poner la mitad en este tarro y la otra mitad la dejamos acá. Esta la reservamos. Acá tenemos la famosa panceta con el costillal. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a sacar todos los huesos. Y vamos a dejar el pedazo de carne. Estos son 2 kilos de costillal de cerdo. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a sacar la membranita. Esto es muy fácil. Agarran ahí. Y van estirando y sacando. Vamos sacando. Acá tenemos una. Ahí está. La descartamos. Le vamos a hacer unos cortes a cada hueso. Y arrancamos haciéndole un cortecito. Arriba del hueso. Justo en el medio. Y así con todos los huesos. Con la ayuda del cuchillo vamos despegando la piel del hueso. Primero de un lado. Y después del otro. Y esto con la ayuda de las manos van despegando. Sale muy fácil. Van despegando de un lado. Van despegando del otro. Y una vez que está la puntita afuera. Es mucho más fácil. Pegan un tirón ahí. Y ahí salió el hueso. Así con todos. Y acá está nuestro costillal. Que se ha transformado en panceta. Yo lo voy a partir en 3 pedazos. Miren. ¿No es panceta esto? Lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a salar. Vamos a agarrar y vamos a empezarle a dar unos masajes espectaculares a toda la superficie de los 3 cachos de panceta. Es muy importante este proceso de masaje. Así nos aseguramos que toda la sal pegue en toda la superficie de la carne. Ahí están todos los cachitos salados. Traten de que quede un poquito de sal. Vamos a agarrar un tupper. Vamos a poner una rejilla que esté firme. Y vamos a colocar nuestros pedazos de panceta. Una vez que lo tenemos colocado. Vamos a echarle la sal que nos sobró. Ahí está. Miren lo que es esto. Lo vamos a llevar a la heladera durante 3 días. Pasaron 3 días. Y la panceta quedó así. Miren la cantidad de líquido que salió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a masajear de nuevo con la sal que nos sobró de la primera vez. ¿Ven estas rayas? Esto le va a servir para saber que lado estuvo abajo y cual estuvo arriba. Ahí tenemos los 3 pedazos. Vamos a acomodarlo de vuelta a la rejilla. La parte que estaba abajo ahora la ponemos arriba. Así con los 3 pedacitos. Como me sobró un poco de sal, se la voy a echar toda arriba. Y esto lo llevamos por 4 días más al refrigerador o la heladera. Gente, si me viene siguiendo bien, si les gusta como les explico, no se olviden de suscribirse al canal. Apreten la campanita. Y si me quieren seguir en Instagram, mi dirección es cocinando-conmatías. Todo eso es muy importante para que este canal siga creciendo. ¿Qué tienen que hacer? Si te viste. Muy bien. Pasaron 4 días más y miren como quedó. Una cosa impresionante. Ahí absorbió mucha menos sal. Eso significa que ya no precisa más. Miren, ahí siguió alargando líquido. Vamos a sacarle el exceso de sal y continuamos. Ahora vamos a agarrar agua templada de la canilla y vamos a sumergir las pancetas. Y ahora vamos a empezar a masajearlas de vuelta para sacarle toda el agua. Este proceso lo van a hacer 3 veces. Cuando ya vean el agua turbia, cambian el agua y lo vuelven a hacer. Una vez que la enjuagamos 3 veces, la volvemos a poner en agua. A esa agua le ponemos 2 hielos y la llevamos a la heladera durante 1 hora. Pasó 1 hora y vamos a sacarlo del agua fría. Con una servilleta de papel vamos a sacarle el exceso de agua. No se maten mucho. En este momento ustedes van a sentir a la carne bastante durita. Nada que ver con el comienzo del proceso. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dedicarnos a sacarle algunas de estas pielcitas de las grasitas que no nos van a interesar. Todas las superficiales. Ven ahí. Un poquito ahí. Las telitas no sirven. Vamos a tener que sacar todo lo que tenía pegado el hueso. Todo esto hay que sacárselo. Cuando ustedes vayan a la carnicería, si el carnicero le dice de qué parte quieren, si del hueso o del que no tiene hueso, del costillal, ustedes dicen del que no tiene hueso. Así se ahorran de hacer esto. Así tiene que quedar. Esto ya es panceta salada. Lo que tienen que hacer, si no la quieren ahumar, la tienen que envolver en papel manteca. La tienen que dejar aproximadamente 15 días. Y una vez que pasan los 15 días, se la pueden empezar a amorfar. Yo lo que voy a hacer, la voy a ahumar. Vamos a agarrar, vamos a pasar una aguja con hilo, hilo para matambre, hilo para cocinar. Vamos a ensartar ahí y ensartamos otro pedazo. Ahí. Y ensartamos el último pedazo. Muy bien ahí. Vamos a dejar un buen espacio. Cortamos la primera. Le hacemos un nudito acá. Ahí. Miren lo que son estas maravillas. Y ahora sí, vamos a ahumarlas. Este es mi ahumador casero. Es una caja de cartón, bien precario. Acá tenemos una latita de cerveza agujereada. Este es mi brasero. Y bueno, acá iría el brasero. Y acá irían colgaditas las presas de panceta. En el video de los adernes ahumados, también está esta cosa tan artesanal. Acá tenemos mi viruta. Es mitad espinillo, mitad quebracho. Yo agarro una mecha devastadora y empiezo a hacer estos agujeritos. Y de eso obtengo esta viruta que está buenísima para ahumar. Vamos a prender y vamos a poner un pequeño carboncito ahí hasta que se prenda. Esto es un cajoncito de manzana. Le pusimos algunos ganchitos ahí con alambre de fardo. Y ahí van a quedar colgaditas ahumándose. Ahí está bien prendido. Vamos a colocarlo en el brasero. Y vamos a esperar a que empiece a hacer humito. Ahí empezó. Vamos a colocarlo en el ahumador. Ahí. Ahí están presentados. Abrimos acá para darle un poco de oxígeno. Y ahora solo queda esperar a que se llene de humo. Este proceso lo vamos a hacer dos veces. Vamos a esperar a que se apague el brasero. Que se vaya todo el humo. Y vamos a volver a repetir este proceso. Miren la cantidad de humo que hay donde está el brasero. Miren. Ahí se ven las pancetas. También un muy buen humo. Y la temperatura no debe superar los 30 grados. Adentro de la caja no puede haber más de 30 grados. O sea que este proceso en verano por ejemplo no se puede hacer. Un suscriptor me dijo que le pone botellas de hielo. Yo nunca lo probé pero parece ser un buen método para el verano. Yo como estoy con una temperatura menor a 20 grados no tengo ese problema. Ya no tiene más humo. Vamos a repetir el proceso. Y acá no hay mucha diferencia pero sí está bastante más seco. Una vez que está el segundo ahumado lo vamos a dejar 12 horas o toda la noche como más les guste. Ahí pasó toda la noche y las pancetas quedaron así. Con estos tres pedazos vamos a hacer tres versiones. En un bol vamos a poner una cucharadita de pimenta blanca morida. Y una cucharadita de pimentón. Puede ser páprica, pimentón dulce o picante. El que ustedes quieran. Ahora vamos a agregar un poquito de whisky o cualquier bebida blanca. Y vamos a revolver. Y ahí tenemos nuestra pastita. La primera y más besita así como está eh. No le pusimos nada. Vamos a agarrar el papel manteca. Vamos a darle un par de vueltas. Bien apretadito. Cortamos. Agarramos un hilo. Le hacemos el primer nudo. Cerramos lo mejor posible acá. Hacemos lo mismo de este lado. Y pasamos ahí. Otro nudito más. Le empezamos a dar algunas vueltitas. Atamos de vuelta. Agarramos dos palitos. Ponemos uno arriba. Otro abajo. Agarramos una gomita elástica. Le damos un par de vueltas acá. Nos vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo con otros dos palitos. Y ahí quedaría. Vamos con la otra. A esta. Así como está. La vamos a enrollar. Y ahora vamos a seguir con el papel manteca. Acá vamos a enrollar como si fuera un caramelo de un lado. Lo mismo del otro. Le hacemos un nudito acá. Y empezamos a apretarla. Que quede bien apretado. Y no escatimen con el hilo. Denle en bastantes vueltas. Siempre bien apretado. Vamos a cortar el exceso de papel. Y ahí quedaría la segunda. Vamos con la última. Vamos a agarrar una cucharadita. Y vamos a ponerle nuestro brebaje. Empezamos a masajear. Que quede todo bien impregnado. Y ahora. Lo damos vuelta. Y le damos también al otro lado. Vamos a empezar a enrollarla. Y hacemos el mismo proceso. Que con la otra panceta. Señoras y señores. Tenemos las tres versiones. Panceta ahumada. Chata común. Tenemos la panceta arrollada. O panceta arretolata. Con pimienta y pimentón. Y tenemos la panceta arrollada y ahumada. Que vamos a hacer ahora. Vamos a dejar. A temperatura ambiente. Una temperatura que no puede superar los 24 grados. Colgaditas. Durante un mes. En un mes. Las morfamos. Pasó un mes. Miren lo que es esto. Vamos a abrir. Estos manjares. Vamos a arrancar. Abriendo. Nuestra panceta. Chata. La voy a guardar. Congelada. Miren. Lo que es. Esta maravilla. Miren lo que es esto. Vamos a cortar un poquito. Miren como queda. Una maravilla. Aparte miren lo brillante que está. Miren lo que es. Este colorcito. Ven por qué me la voy a comer como fiambre. Miren que tablita. Miren lo que es esto. Muy, muy, muy rico. Bueno. Me voy a sacrificar y voy a probar las tres. Adentro. El ahumado apenas lo pones en la boca se siente. La sal justa. La panceta por lo general es bastante salada. Pero esta se podría comer tranquilamente como buen fiambre. Vamos con la chata. También como fiambre va como fiambre va como piña. Para un guiso de lenteja también. Es espectacular. Vamos con la rallada. Vamos con la rallada, pero con condimento. Acá está. Adentro. No puede parar de comer. Picantita impresionante. ¿Con cuál me quedo? Con las tres. Las tres se pueden comer como fiambre. Las tres son muy ricas. Lo único que tiene es un poco más salada que la bondiola, la presaola, un jamón crudo. Es un poco más salada. Por eso como fiambre los argentinos no estamos acostumbrados. Pero se puede comer tranquilamente. Para guisos. Increíble. Yo termino este video y me voy a hacer un guiso de lenteja con esto. Sí o sí. Bueno gente, muchas gracias por ver el video. Acá hay un salame picado fino con una tripa muy especial. La podemos conseguir todos. Acá tienen otro que no sé cuál va a ser. Y no se olviden de suscribirse al canal. Eso es muy importante para que este canal siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.